Un balance muy positivo, en principio poder haber desarrollado una segunda edición del ciclo y ya pensar en una tercera el año que viene. Por una parte, esto de que el aula de arte, si bien es un ámbito, una especie de laboratorio donde se hacen determinados procesos casi alquímicos, donde desde los distintos lenguajes artísticos se van desarrollando producciones y muchas veces quedaban como en ese espacio, la idea fue que desde ese espacio pudiéramos estar mostrando, compartiendo, socializando estas producciones, estas ideas, estas creaciones que van surgiendo en distintos formatos desde el mural, desde la pintura, desde el grabado, desde el teatro, desde el movimiento, desde la fotografía y bueno, desde la música. De algún modo todo eso estuvo conjugándose desde el último jueves de octubre con una continuidad, insistiendo en el día jueves como una cuestión casi ritualista para volver a descubrir o para volver a encontrarnos y descubrir distintos tipos de hechos que de algún modo denotaban el trabajo creativo de quienes han pasado por los talleres y por los espacios del aula. Y por otra parte, también poder pensar en esto de compartir producciones, cómo seguimos el año que viene y qué nuevas miradas le damos porque me parece que es interesante cada uno de los lenguajes en sí mismo pero también es interesante pensar cómo seguimos apostando a otro tipo de acercamientos o nuevos acercamientos que permitan permanentemente esto de la creación, desde la creación en un proceso que es inacabado.